Hola, mi nombre es Kenmil Vargas, coordinadora de logística para CITEL Nicaragua. Debido a esta nueva realidad, nuestra empresa empezó a desarrollar nuevas estrategias para poder continuar operando en nuestra industria del BPO. Y por esta razón decidimos mandar a nuestros asociados a trabajar desde su casa y proveerles la herramienta principal que ellos necesitan para continuar laborando. Y es por esto que nosotros decidimos contratar los servicios de internet de Tigo Business para poder continuar nuestras labores del día a día. Esta estrategia definitivamente ayudó a potencializar nuestro negocio, nos ayudó a ser mucho más atractivos para nuestros futuros colaboradores y en CITEL Nicaragua estamos satisfechos con la alianza con Tigo Business por la seguridad y el respaldo que nos han brindado todos estos últimos meses.